¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues a falta de la PCR de Fede Valverde, que lógicamente es la que va a determinar si el jugador uruguayo va a poder estar frente al Chelsea, lo que sí tenemos son buenas noticias para Zidane, puesto que efectivamente Ramos y Mendy han dejado buenas sensaciones, han estado en el entrenamiento y muy probablemente se van a poder medir al Chelsea o por lo menos van a estar en la lista de convocados frente al conjunto Blue. La verdad es que lógicamente después de la última caída de Rafa Varane se esperaba que por lo menos recuperáramos a alguien más, sobre todo porque daos cuenta de que con Fernand Mendy y Sergio Ramos es posible para Zidane llevar a cabo esa defensa de tres centrales si quiere jugar al 3-5-2 o por ejemplo si quiere llevar una defensa de cuatro también puede hacerlo, puesto que contaría perfectamente con prácticamente todos los jugadores disponibles en sus posiciones naturales. Con lo cual, quiera una cosa o quiera la otra, lógicamente la presencia de los dos en Stamford Bridge va a ser muy importante porque el Real Madrid va a necesitar sobre todo versatilidad ante un Chelsea que lógicamente va a intentar no volverse loco, hacer su partido, controlar más o menos el encuentro sin que el Real Madrid pueda llegar a convertirse en una amenaza en ningún momento pero que lógicamente no van a tirar por delante ni van a tirar del carro porque no son ellos los que tienen que marcar un gol para clasificarse sino que es el Real Madrid el que tiene que tirar para adelante y marcar lo que tenga la única ocasión o lo que sea. Así que cuantos más jugadores disponibles mejor. Parece una perogrullada pero lógicamente en una temporada que ha venido marcada por las lesiones esto ya es básicamente como un ruego. O sea, básicamente no es como algo normal sino básicamente como algo excepcional, digo yo, diría yo. Así que bueno, la buena noticia como digo, aunque en realidad no estén con un ritmo competitivo muy alto porque lógicamente salen de donde salen, entiendo que tendrán lo suficiente o el suficiente nivel como para sacar adelante el encuentro si es que efectivamente Zidane finalmente cuenta con ellos para el once titular. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.